Juan trabajaba en una empresa hace dos años. Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor con sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de que en dos años nunca recibió una llamada de atención. Cierto día, buscó al gerente para hacerle un reclamo. Señor, trabajo en la empresa desde hace dos años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido relegado. El gerente le dijo, mire, Rogelio ingresó a un puesto igual que el mío hace seis meses y está siendo promovido a supervisor. Entonces, el gerente, mostrando preocupación, le dijo, mientras resolvemos esto, quisiera que me ayudes a resolver un problema. Quiero dar fruta al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, Juan, averigüe si tienen naranjas. Juan se esmeró en cumplir con el encargo y en cinco minutos estuvo de regreso. Bueno, Juan, dijo el gerente, ¿qué averiguaste? Y Juan contestó, señor, tienen naranjas para la venta. Y entonces el gerente se quedó mirándolo y le dijo, ¿y cuánto cuestan? Ah, no pregunté eso, señor. Ok, pero viste si tienen suficientes naranjas para todo el personal. Tampoco pregunté eso, señor. Ok, ¿hay alguna fruta que pueda sustituir a la naranja? No lo sé, señor, imagino que sí. Bueno, siéntate un momento. El gerente tomó el teléfono y mandó llamar a Rogelio. Cuando a este se presentó, le dio las mismas instrucciones, le dijo que fuera a la bodega de la esquina a preguntar por las naranjas. Diez minutos más tarde estuvo de vuelta. Cuando Rogelio volvió, el gerente le preguntó, Muy bien, Rogelio, ¿qué noticias me tienes? Señor, tienen naranjas. Lo suficiente para atender a todo el personal. Y si prefiere, también tienen plátano, papaya, melón, mango. La naranja está a 9 pesos el kilo, el plátano 7 pesos el kilo, el mango 35 pesos el kilo, la papaya 22 y el melón a 35 pesos el kilo. Me dice el dueño que si la compramos por una cantidad mayor, nos dará un descuento del 5%. Ya he dejado separado a la naranja, pero si usted escoge otra fruta, debo volver para confirmar el pedido. Muchas gracias, Rogelio, dijo el gerente, pero espera un momento. Entonces se dirigió a Juan, quien seguía estupefacto. Y le dijo, Juan, ¿me decías? A lo que Juan contestó, nada señor, eso es todo, con permiso. Moraleja Es importante hacer nuestro mejor esfuerzo, aún con las tareas más sencillas, ya que de otra forma nadie nos confiará a tareas de mayor importancia. Todas las veces que empleamos correctamente la información, tenemos la oportunidad de imprimir nuestra marca personal. Solo triunfa en el mundo quien se levanta, y busca a las circunstancias, y las crea si no las encuentra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!